Esta semana arranca con esta frase central del día del presidente de la nación. El que las hace, las paga, dijo Macri. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron. Lo dijo hoy cuando anunció por DNU la extinción de Dominio. Y la imagen central del día hoy viene en número 24.865 pesos. Eso es el precio de la canasta que necesita una familia para no ser pobre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a TN Central en su edición de verano. ¿Qué es? Buenas noches. Arrancamos tercera semana, ¿eh? Sí, tercera semana. Con todo, con mucha información, con buen clima. Bien arriba. ¿Escuchaste al presidente hoy temprano? Lo escuché, vi también el anuncio. Estaba como enojado, ¿no? Estaba un poco tenso, ¿no? O sea, acabó la fiesta, daba la sensación. En un rato te vamos a contar todos los detalles de esta ley de extinción de dominio, que en realidad es un decreto de necesidad y urgencia, pero además todo lo que encierra un poco todo lo que hay detrás, esa estrategia electoral. Bueno, claro. Polémica. Cuántas. Es que extinción de dominio suena difícil, pero es ni más ni menos que recuperar lo robado. Hay quienes no están tan contentos. Arrancamos TN Central de esta manera. La jugada del presidente. Vamos a analizar qué es lo que significa el DNU de hoy, pero con vistas a octubre, la jugada electoral. Y además, este tema que nos trae Paula Bernini, el médico trucho de Cañuelas, está de vacaciones y en Brasil. Bueno, y arrancamos con el primer tema que claramente tiene que ver con este anuncio del presidente Mauricio Macri, este decreto de necesidad y urgencia sobre la creación de un nuevo organismo y un nuevo protocolo para la extinción de dominio. Claro, en realidad es una herramienta que se le da a la justicia, que no existía hasta ahora, Nacho, por lo menos a nivel nacional, no en la justicia federal. Se venía discutiendo desde hacía mucho tiempo en el Congreso, no se ponían de acuerdo. Y hay distintas explicaciones o diferencias respecto de por qué sacarlo por decreto de necesidad y urgencia. Vos lo decías antes también, la polémica. Bueno, algunos dicen que es inconstitucional hacerlo por DNU. Hay quienes dicen que no. Vamos a ver enseguida el texto del decreto de necesidad y urgencia que acaba de firmar el presidente de la Nación. La Constitución nos dice que... Ahí está, estamos viendo el texto que todavía no se publicó. Esto se va a publicar esta noche o mañana a la mañana, o por lo menos esa es la intención del Gobierno Nacional. Esto es un poco lo que vos decías, ¿no? Crear una procuraduría específica para extinción de dominio a favor del Estado Nacional, que vendría a ser como una suerte de Procelac, pero en la justicia civil. De la misma manera, porque en realidad puede actuar de oficio y con el delito precedente, que puede ser en este caso, bueno, el narcotráfico o demás, que es el que habilita precisamente a la adquisición de bienes, y de la misma manera actúa la Procelac, ¿no? No es que necesita una denuncia, sino que puede actuar de oficio. No, no, de hecho acá el denunciante es la Fiscalía. La diferencia es que acá no hablamos, o sea, esto no tiene nada que ver con el delito penal, sino que va todo por una vía diferente, que es la justicia civil y comercial, y esto es fundamental porque es el argumento clave del gobierno para decir, atentos señores y señores, esto no es inconstitucional, el gobierno no puede modificar leyes, o sea, según la Constitución, que tengan que ver con delitos penales, delitos tributarios o cuestiones electorales, pero sí de la justicia civil, por eso insistía en este tema. Claro, ellos lo que dicen es, de alguna manera no se viola una cuestión que está establecida en la Constitución, que es que los DNU no pueden ser aplicados a la justicia penal. Lo que pasa que quienes están en este momento debatiendo, y de hecho hay una interna bastante fuerte en la justicia federal en estos momentos, porque mientras que dura el proceso penal, quien tiene potestad sobre los bienes es la justicia penal. Entonces, por más de que sea un proceso que está en la justicia civil, los elementos de la justicia civil los van a tener que requerir dentro de un marco penal que también se va a llevar adelante. Entonces, ahí, en ese entrecruzamiento de las dos competencias, es precisamente en donde está la polémica. Bueno, repasamos algunas cosas más. ¿Cuáles son los bienes incluidos? Bueno, los decíamos que pueden ser dinero en efectivo o bienes muebles o inmuebles, si esto que sean provenientes de delitos de corrupción o delitos de narcotráfico, esto en términos generales está alcanzado también por otros delitos. Y cómo sería más o menos el mecanismo, un poco lo que explicaba Nacho recién. Hay bienes que están en discusión dentro de la justicia penal, el fiscal federal de la justicia penal informa a la Procuraduría y ahí se inicia un proceso en la justicia civil. Y esto es importante, este dato que estamos viendo en pantalla ahora, el artículo 16 del DNU de Macri. ¿Por qué? Porque es una de las diferencias, si querés, básicas entre lo que había aprobado el Senado y lo que dice este DNU. El Senado de la Nación en agosto del año pasado había dicho que todo bien, pero de acá para adelante. O sea, la ley esta empezaba a aplicarse de aquí hacia adelante. ¿Qué dice este DNU? Que la prescripción es 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede recuperar lo robado, entre comillas, desde la sanción del DNU, que es cuando se publica, 20 años hacia atrás. Es decir, que nos vamos hasta casi final del dualdismo. Exactamente. O sea que es retroactivo. Claro. Ese es uno de los puntos fundamentales. Y de hecho, el DNU establece un periodo, que si no recuerdo mal, es de 60 días a esta procuración específica que se va a crear para que detecte dentro de las causas penales que hay abiertas cuáles son los bienes o dinero en efectivo que pudieran ser originados por delito. Y este último punto de los programas de colaboración, que es un punto interesante también, Nacho, y que podemos preguntárselo directamente al Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, que ya está en comunicación telefónica con nosotros para conocer los detalles de esta medida del Presidente de la Nación. Buenas noches, Garabano. Nacho Otero y Maru Dufar, aquí en TN Central. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, estábamos repasando algunos de los puntos del DNU. Repasábamos con Nacho también recién la polémica, si es constitucional, si no es inconstitucional. ¿Qué pasa con los bienes? ¿Los queda la justicia penal? ¿Se los queda la justicia civil? ¿Cómo se resuelve todas estas dudas? Bueno, en realidad nosotros creemos que se trata de un DNU constitucional, es un DNU que avanza sobre materia civil, no sobre materia penal, como ha sido en Colombia, que se ha avanzado sobre la materia civil para recuperar los bienes producto del narcotráfico, y lo que se busca es una respuesta ágil. Hoy los procesos penales sabemos que demoran muchas veces años, y que demora todo ese tiempo recuperar los bienes, y es necesario, lo que entendemos, y así se ha planteado desde un primer momento el gobierno, con los proyectos de ley que se discutieron y demás, que es necesario darle herramientas a la justicia para poder recuperar esos bienes más rápidamente. Y en eso nosotros creemos que esta es una herramienta válida, que realmente va a ayudar para que la justicia civil pueda recuperar estos bienes del narcotráfico, la criminalidad organizada, la trata de personas, de la corrupción y otros delitos. Ministro, respecto a lo que dice la Constitución Nacional, habla de que precisamente los decretos de necesidad y urgencia no pueden ser sobre materia de, por ejemplo, los elementos penales, del Código Penal. En este caso, se dice que esto implica sobre la justicia civil, porque se trata de un proceso civil. Ahora, esos bienes, si están en el marco de un proceso penal, ¿no tiene protestad la justicia penal, ya sea federal o ordinaria, sobre esos bienes? Por ejemplo, el juez civil tiene que pedir un informe al juez que está llevando el procedimiento en el marco de lo penal, ¿o no? En realidad la fiscalía, que es la que actúa en ambos casos, y es la que nos representa a toda la sociedad, es la que detecta estos bienes. La fiscalía detecta estos bienes, puede ser en el inicio de un proceso penal, puede ser por informes de la UIF, por informes de la propia Procelac, que es este organismo del Ministerio Público para lo que es lavado de dinero, y a partir de esto, el fiscal del caso, si detecta que hay bienes que pueden ser y deben ser recuperados, es que informa a esta nueva Procuraduría que el decreto avanza en la creación, y que es una Procuraduría que hará el análisis de esos bienes, estamos hablando de nuevo de organizaciones criminales, organizaciones mafiosas, narcotráfico, trata a personas y otros delitos, donde estos bienes, una vez identificado, esta Procuraduría con el fiscal competente avanza en la presentación de una demanda ante la justicia, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ante la Justicia Civil y Comercial Federal, planteando que esos bienes deben pasar al Estado, y donde se correrá traslado a las personas que detentan esos bienes para que expliquen cómo fueron adquiridos. Entonces, esos bienes dejan de estar bajo dominio del juez penal, si es que el juez civil, mediante una sentencia, desapodera esos bienes a la persona que los tiene. Pensemos que muchas veces en los procesos de narcotráfico, los bienes que se ubican suelen ser muy pocos, suelen estar directamente relacionados a la persona imputada penalmente, que es donde pone el foco el proceso penal, y quedan muchos bienes de estas organizaciones con testaferros, con terceras personas y demás, o con sociedades fantasmas, que muchas veces nadie reclame. Recordemos que algo así pasó con Chicón, en un momento Chicón no era de nadie. Totalmente. Entonces, esa es la finalidad, digamos, de esta ley para agilizar, especialmente en este tipo de procesos, son cifras cuantiosas para que eso vuelva a la gente mediante escuelas, centros de primera infancia, obras y demás. Eso es central, ¿no? Y es un reclamo de la sociedad que se devuelva precisamente lo que tiene que ver con las actividades criminales, en toda su radio, y en todo lo que tiene que ver con todo el campo de acción. Ahora, para entender bien esto, de manera técnica, ¿la justicia penal entonces pierde prioridad respecto a la civil, como por ejemplo para disponer de esos bienes, en el caso de que, por ejemplo, el juez penal quiera trabar un embargo, y quiera tener esos bienes, mientras tanto que avanza con la investigación? Si se lo pide, ¿la justicia civil los tiene que dar? El juez penal traba el embargo, el juez penal traba el embargo, y a partir de esos embargos es que los fiscales que intervienen ante el juez penal le dan noticia a esta nueva procuraduría y a través de esta procuraduría a la justicia civil para que avancen en esta acción para desapoderar de esos bienes a estas personas. Incluso pueden aparecer otros bienes que a priori no aparezcan en ese proceso. Sobre esos bienes es que avanza la justicia civil, si la justicia civil dispone finalmente por sentencia firme, como manda la Constitución, el desapoderamiento de quienes los tuviera y su vuelta al Estado, se le comunicará al juez penal y en el momento de la sentencia definitiva no hará falta que disponga el decomiso de esos bienes que fueron desapoderados. Pensemos que se trata, de nuevo, de miles de bienes, este proceso está pensado para grandes bienes, temas que tengan realmente una cifra económica muy significativa. Obviamente el juez penal va a seguir teniendo otros bienes producto de esos ilícitos. Carabano, entendemos la importancia de esta ley, los años que hace que se viene discutiendo, pero justamente por eso, por la importancia que tiene y considerando que ya tenía media sanción de diputados, tenía media sanción del Senado y ahora tenía que volver a tratarlo diputados, ¿por qué no esperar a que salga con la legitimidad del Congreso y sacarlo por decreto de necesidad de urgencia? El gobierno desde un primer momento impulsó esta ley que, como vos bien señalás, tuvieron varias idas y vueltas. Primero la sancionó diputados con un proyecto en un sentido, luego el Senado modifica sustancialmente ese proyecto y la aprueba en otro sentido y ninguno de los dos proyectos terminaron de tener consenso que permitieran salir. Fueron, diría yo, casi tres años de discusiones en el Congreso. Creemos que esto zanja la cuestión, genera un proceso técnicamente, la verdad que muy logrado y que permitirá, en todo caso, en el marco de la discusión del DNU en el ámbito del Congreso, volver a rediscutir el tema. Lo que el gobierno advertía es que parecía que no había decisión política de la oposición realmente de avanzar con una ley de estas características y esto es lo que de algún modo lleva al gobierno a avanzar en esta dirección y darle una herramienta a jueces y fiscales para poder realmente lograr la evolución de estos bienes y sobre todo interrumpir lo que es el flujo de algún modo de dinero que tienen las organizaciones de narcotráfico. Hoy hay, la ministra Bullrich hacía referencia que ya se han recuperado más de 23.000 millones de pesos producto de estos casos y hay otros decenas de miles de millones de pesos hoy a veces embargados, inmovilizados, pero que son bienes que no se logran recuperar cuando se trata de vehículos, de aviones, de yates, cuesta mantenerlos, generalmente se deterioran. Entonces, esto permitiría evitar todas esas situaciones y lograr como fue en el caso Antonini Wilson que con una decisión a lo mejor poco ortodoxa o habitual, el juez Yadarola logró decomisar esos fondos de Antonini Wilson, esos casi 800.000 dólares que permitieron construir un centro de primera infancia en Obera Misiones y otro que se está terminando en Tucumán. Entonces, ese es de algún modo el objetivo que inspira al gobierno avanzar en esta decisión. Ojalá el Congreso dé un debate profundo sobre este tema y se puedan poner de acuerdo, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Usted dijo hace un ratito que no había decisión política de la oposición para aprobar este proyecto y convertirlo en ley en diputados. La única fuerza política con posibilidad de hacer eso es el peronismo. ¿Está hablando de que el peronismo trababa la sanción de la ley? No, yo específicamente no voy a... Hay varios hoy. El peronismo representa distintos sectores. La verdad es que no se lograron los consensos para avanzar en esa dirección. Ojalá ahora a partir de este decreto se reabra el debate si se quieren diputados, si todas las fuerzas hagan sus aportes si es necesario para modificar este DNU y mejorarlo. Pero me parece que hemos dado un paso muy importante en la dirección correcta, algo que reclamaba la gente, algo que era necesario para la propia justicia y para el Ministerio Público, mientras tendremos tiempo de debatirlo en el Congreso si es esa la voluntad de la oposición. Para que la justicia civil reclame estos bienes, ¿en qué estadio de la causa en el marco penal tiene que estar precisamente el imputado como para poder habilitar este mecanismo? ¿Hace falta un procesamiento? ¿Qué es lo que hace falta? En realidad no es la justicia civil sino que es el Ministerio Público y son los propios fiscales que están interviniendo en el proceso penal los que van a indicar cuándo estos bienes pueden ser objeto de este proceso. Es decir, son los propios fiscales que hoy investigan que dicen estos bienes mejor y más adecuado más rápido es que se inicie una acción civil y ellos son los que le van a proponer a esta nueva Procuraduría que el Procurador General tiene 60 días para poner en marcha que le van a decir estos bienes conviene y es mejor recuperarlos por esta vía y a partir de ahí es que se van a activar estos procesos. Por eso en definitiva la decisión es del Ministerio Público que es el que nos representa a todos como sociedad y es el que tiene que recuperar estos bienes. O sea que no es necesario por ejemplo puede alcanzar quizás hasta con un procesamiento en primera instancia por ejemplo. Sí, definitivamente o con la traba de un embargo anticipado en ambos casos se puede iniciar el proceso en este sentido pero recordemos que son los propios fiscales los que tienen que realmente activar este procedimiento que además es un procedimiento que cuenta con todas las garrafías constitucionales de defensa para aquellas personas que consideren que esos bienes son propios y que fueron obtenidos lícitamente el proceso cuenta con una amplitud de pruebas y con un montón de herramientas para que las personas que consideran que es propio puedan realmente decir no, mire este bien es propio este bien yo ya lo tenía antes de ocupar este cargo o antes de presuntamente haber cometido este ilícito con lo cual no corresponde este proceso eso está todo previsto y cumple todos los estándares en términos de derechos y garantías que debe llevar adelante un proceso de estas características Perfecto quedó clarísimo Ministro muchísimas gracias por esta comunicación Muchas gracias a ustedes y les deseo unas buenas noches Hasta luego Bueno estaba el Ministro Galavano como para que quede para sintetizarlo y que quede claro de qué se está hablando un poco lo que decía él hay determinados por supuesto que no van a ir a buscar bienes en cualquier lado los bienes de donde surgen de las casas penales por ejemplo la causa de los cuadernos Stornelli que es el fiscal de esa causa fiscal federal advierte que hay determinados bienes que pueden ser objeto de un ilícito no está seguro pero sospecha que hace le informa a esta Procuraduría de Extinción de Dominio y le dicen yo en esta causa penal tengo estos bienes que tal vez son producto de un ilícito la Procuraduría se lo da a uno de sus fiscales y ahí ese fiscal hace una investigación preliminar y hace la denuncia ante la justicia civil y ahí se inicia un juicio nuevo que no tiene que ver con el juicio penal que puede durar más o menos o esa por lo menos es la pretensión unos seis meses ¿qué pasa con los bienes durante ese periodo? quedan en potestad de la AVE la administración de los bienes del Estado si hay sentencia y dice usted Nacho no puede explicar sus bienes se hace una subasta eso se remata y el dinero ingresa a las arcas públicas si por el contrario el acusado logra explicar cómo compró esos bienes o por el contrario puede demostrar que fueron adquiridos antes del proceso penal que dio origen a la sospecha entonces el Estado debe devolver ese bien sea dinero en efectivo o sea el bien en sí mismo siempre y en eso abunda el DNU están las condiciones para garantizar que el bien secuestrado por supuesto se conserve en dinero eso es lo importante que se conserve en buen Estado porque bueno recién hablaban de algunos bienes que en el medio son usados y que pierden su valor en el mercado entonces bueno por eso es también algo a tener en cuenta pero vamos a analizar con Rosendo Fraga que le agradecemos por haber venido gracias por invitarme todo esto dentro del marco electoral es también algo que puede utilizar el gobierno para capitalizar en una nueva forma de hacer campaña en donde el tema de la corrupción y la lucha contra la corrupción obviamente es uno de los nortes bueno yo creo que sí todo lo que sucede este año tiene efectos electorales esto es inevitable ¿no es cierto? yo creo que el gobierno el oficialismo ha tomado cuatro ejes en mi opinión de campaña el primero es la seguridad pública creo que el segundo es la corrupción el tercero para mí es la estabilidad del dólar este es el tercer eje y el cuarto sería reabrir el tema del aborto y la política de género yo creo que sí ¿le salió bien el año pasado o terminó perdiendo capital político el gobierno? bueno yo tengo mi duda y mi duda en este cuarto tema es que el votante del PRO es el más conservador en estos temas más que lo del peronismo pero esta es una opinión el gobierno inclusive fue un diputado oficialista el primero que dijo en marzo en diputados volvemos sobre ojalá en buena hora esa discusión se pueda dar nuevamente me parece que son los cuatro ejes este es uno de los cuatro ejes y todo lo que en mi opinión vaya a ser más eficaz en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico es bienvenido y es positivo después viene la discusión jurídica que creo que va a ser muy intensa en este tema también digo que el punto de vista electoral falta nueve meses para la elección pero mire si llegamos a este julio por ejemplo con el primer decomiso o la primera subasta de lo robado si yo creo que si eso tiene un efecto electoral deseado si lo que sucede es que los efectos el efecto es el presidente el mismo título que estamos viendo en pantalla de ETN es no es cierto el tema no es cierto en esta en esta cuestión me parece que si ahora nueve meses es mucho tiempo cuidado no es cierto aunque las PASO sean en agosto y estemos hablando de siete meses en esta cuestión el gobierno está en una campaña muy intensa lo hemos visto en la seguridad pública en este tipo de cuestiones el punto es que ahora no se enrede esto en la discusión jurídica me parece claro eso es fundamental porque en el medio bueno ya apareció la polémica de la justicia federal dice una cosa otra yo soy un abogado que nunca trabajé de abogado con lo cual mis opiniones sobre derechos no hay que tomarlas en cuenta pero yo siempre recuerdo hay un delito que es enriquecimiento ilícito que está en el código penal la diferencia es que enriquecimiento ilícito se tiene que haber sido funcionario el enriquecimiento ilícito no corre para el particular pero básicamente está concebido ese artículo del código penal con la misma estructura jurídica de este decreto esto supuestamente lo que haría sería agilizar los tiempos en qué sentido que se invierte la carga de la prueba el acusado tiene que demostrar que ese bien y acá había el mismo concepto el mismo concepto jurídico después vendrá la discusión porque un poco tu pregunta no es cierto a Garabano en qué nivel esto es con solo estar imputado puede avanzar no hace falta el procesamiento pero yo en fin yo creo que esto tiene un objetivo positivo y después vendrá la discusión porque además en última instancia el DNU es una facultad presidencial pero tiene que ser convalidado por el Congreso exactamente ¿qué pasa con el peronismo? porque ahí Garabano no lo dijo pero medio que lo dijo no hay otra fuerza política en el Congreso capaz de impedir el tratamiento de una ley que no sea el peronismo en todas sus variantes él dijo eso casualmente hay sectores y sectores y una cámara tuvo un enfoque y otra cámara tuvo un cierto otro enfoque además el oficialismo no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras el peronismo no quiere esta ley a ver yo creo que me parece que el kinerismo no lo quiere si no la quisiera no hubiera sido sancionada cuando uno pero la sancionaron con carácter no retroactivo que no es un detalle menor eso el senador Pichetto pero cuando uno observa y los 40 senadores que votaron los del PRO votaron también claro pero salió ese proyecto con los votos de Pichetto y del Frente para la Victoria en una alianza poco común en el Senado pero yo diría vamos a ver es decir esto el gobierno gana si yo creo que gana no es cierto en este tema porque aparece promoviendo una acción que va no es cierto contra la corrupción que va contra contra el narcotráfico ahora tiene que resolver las discusiones de las cuestiones específicas y en el medio como es que esta medida puede llegar a digamos unir de vuelta un poco las tensiones con Carrió que en su momento se habían generado un proyecto que bueno desde el ala de Carrió se dice que bueno tuvo un protagonismo grande la coalición cívica bueno yo creo que si pero me parece difícil me parece difícil que políticamente Carrió salga a cuestionar este decreto en último me parece difícil no es cierto lo veremos podrá cuestionar algún aspecto no es cierto incluso lo celebró pero digo en el medio habían venido medio las tensiones por otros lados digo en este caso bueno parece que se vuelven a acercar con esto de alguna manera yo creo que se vuelven a acercar y además hay un antecedente político esa reunión de Peña con Carrió donde Peña va a ver la Carrió es decir no estamos en un momento de tensión como tuvimos en meses en meses no es cierto en meses anteriores Rosendo muchísimas gracias por venir y explicarnos un poco estas tratajemas electorales información económica con Marcela Pagano y comenzamos hablando del dólar Maru porque hoy fue un día en el que el dólar saltó 13 centavos 38 con 69 fue el inicio de la cotización semanal y muchos se preguntaron ¿qué está pasando? ¿hay un cambio de tendencia por el dólar? hay que tener en cuenta que prácticamente no hubo volumen operado para que te des una idea el total que se puso sobre la mesa entre compra y venta equivale al 10% de lo que se mueve en la economía en un día común apenas 60 millones de dólares por eso habrá que ver si mañana se ratifica esta tendencia alcista que experimentó hoy el dólar cuando ya los grandes jugadores del mercado empiecen a operar hoy no lo hicieron porque en Wall Street fue feriado y siempre los grandes jugadores de nuestro mercado esperan la referencia del gran país del norte hay que ver si mañana también los operadores empiezan a tener las noticias que surgen desde Davos Guido Sandrilli titular del Banco Central y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne están ya allí reuniéndose con empresarios y con analistas financieros y también con los banqueros más importantes del mundo pero la reunión más relevante será el jueves y será con la titular del Fondo Monetario Internacional Cristín Lagarde allí van a intercambiar datos de la economía argentina y también Cristín Lagarde pondrá sobre la mesa cuáles son las proyecciones que tienen los técnicos del Fondo Monetario sobre la Argentina ya se sabe que creen que este año nuestro país va a perder el 1,7% del Producto Bruto Interno se revierte esa tendencia recién en 2020 y hablando de tendencias también hay que hablar del aporte económico del campo que en 2018 no estuvo y por eso el Producto Bruto Interno no rindió como se esperaba las inundaciones están generando conflictos en lo que son los rindes las zonas que estuvieron bajo el agua que equivalen al 17% del área sembrada podrían reportar una pérdida de 2.000 millones de dólares a las proyecciones iniciales que se tenían de ganancia para un campo que esperaban iba a brotar con el equivalente a 30.000 millones de dólares y sin embargo aportaría para nuestra economía entre este año y principios del año que viene 28.000 millones de dólares por supuesto hay que ver qué pasa con las inundaciones y con el clima en los próximos meses pero por ahora estas son las estimaciones que surgen de Coninagra lo veíamos en la imagen central que la imagen central del día venía en número hoy porque son casi 25.000 pesos lo que necesita una familia para no ser pobre en un año en donde o si es bastante en un año aparte en donde los salarios han perdido poder adquisitivo respecto a la inflación pero para profundizar más de este tema más se la pagan vamos con análisis porque además es información Nacho oficial son datos de estadísticas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con lo cual cobran relevancia sobre todo porque todavía no conocemos estos mismos datos que te vamos a mostrar ahora según el INDEC vamos a hablar de cuánto necesita entonces una familia tipo dos personas adultas económicamente activas que mantienen a dos niños que están en edad escolar 24.865 pesos eso es lo que se necesita para qué para poder adquirir bienes servicios como puede ser el transporte la vestimenta y el alimento necesario para no caer detrás del umbral de la pobreza es un 45.6% más de lo que necesitaba esta misma familia tipo en la ciudad de Buenos Aires un año antes es una variación relevante y una variación que nos habla también de cómo está desproporcionado el costo de una canasta en relación a los sueldos cómo ha quedado desfasada la actualización de una canasta que mide en principio es la única estimación que tenemos en Argentina para determinar quién es o no pobre versus el poder adquisitivo de los argentinos y fíjate que esta estadística además subestima en realidad lo que es la realidad del porteño porque en la ciudad de Buenos Aires una de las ciudades más caras del país ser propietario no es fácil y la mayoría son inquilinos y en esta estadística no está contemplado el alquiler es decir que se presume que esta familia necesita este dinero siendo propietario si tuviera que poner también de su bolsillo el alquiler por supuesto este número sería elevado mucho más elevado y vamos a dar vuelta a la página porque vamos a centrarnos en lo que sucedió con alimentos fíjate la inflación en alimentos el salto en un año es del 49% para la canasta alimenticia son los alimentos que necesita una familia según la estadística oficial para poder comer y no ser indigente es decir para tener sus valores nutritivos al menos cubiertos en lo mínimo imprescindible son 12.238 pesos que tuvo que reunir esta familia en diciembre para poder llegar a esa cantidad de alimentos necesarios y estimamos que seguramente si uno empieza a hacer cálculos puede llegar a ser mucho más lo que gasta una familia pero esto es lo básico lo mínimo imprescindible estamos hablando para no ser indigente no para tener un buen pasar o para estar cómodo para tener lo mínimo y además esto marca también una inflación importante en diciembre porque subió el 1,7% es decir diciembre versus noviembre pero en total cuando miras ya el año lo que pasó subió un 49% más que el índice de precios al consumidor hay que ver también y también para tenerlo en cuenta cuál va a ser el punto de vista médico de esto o sea en cuanto a la nutrición en cuanto a lo que tiene que ver con el tipo de alimentos que se puede conseguir por esto cómo impacta en la dieta cómo impacta en por ejemplo la actividad mental a través de lo que uno va comiendo en función de cómo esto muchas veces complica lo vemos a veces en el desarrollo y la educación exactamente lo vemos a veces cuando por ejemplo uno visita alguna comunidad aborígena allá en el norte y demás que generalmente tiene una dieta farinácea que por ejemplo los chicos en la escuela a veces se duermen directamente sí les cuesta mucho o sea mucho más comprender y analizar la información que se le da en el colegio pero estaba mientras te escuchábamos Marce pensaba cuál es no sé si lo tenés presente el salario promedio en la ciudad de Buenos Aires está en torno a esos 25 mil pesos y estamos hablando del sector formal clase media pero detengámonos en esta situación ¿no? aquellas personas que están atadas al salario mínimo vital y móvil y que tal vez son sostén de familia y hay muchas realidades así también dentro de la ciudad de Buenos Aires fíjate hoy están estos valores qué va a pasar va a ir evolucionando en junio se prevé que tenga un salto pero lo cierto es que necesitas más de dos salarios mínimos vital y móvil para cubrir la canasta básica total para no ser pobre y esa relación es lo que está haciendo ruido en las estadísticas porque muchos dicen ojo que en otros países de la región no se necesita tanto el salario mínimo vital y móvil sirve para cubrir mucho más de lo que sirve en Argentina es cierto ciudad de Buenos Aires tiene costos que por ahí están un poquito por delante de otras ciudades pero no deja de ser una realidad no deja de ser una estadística oficial y no deja de poner sobre el tapete algo que muchos economistas están advirtiendo que al subir el costo de los alimentos y de los servicios quizás sobre el tramo del año incluso el último tramo del año 2018 incluso con plena recesión más gente entró en lo que se denomina pobreza o indigencia así que veremos si con la quizás llegada del campo con los dólares y la economía que empieza a brotar los salarios mejoran y esa gente puede salir de esa situación ese dato que dabas Marce es un dato que preocupa también en el gobierno nacional el dato de la pobreza ¿no? ¿cuántos nuevos pobres hay en la Argentina? y es un dato que se va a conocer a fines de marzo es un dato en el que hay puesta atención en todo el gobierno nacional porque es un año electoral y ustedes acuerdan que Macri había dicho una de las promesas fundamentales de la campaña yo quiero que me recuerden por haber terminado con la pobreza en la Argentina o por haber contribuido a eliminar la pobreza en la Argentina y si lo agarra el final de su año con estadísticas que no acompañan en esa intención digo más allá de que después podamos discutir cómo llegamos hasta acá ¿no? los por qué el número siempre es clave y además genera mucho impacto exactamente gracias Marce a ustedes nosotros vamos a una tanda la primera de TN Central y después volvemos con mucha más información claro llega Paula Bernini con el médico trucho de vacaciones en Brasil ¡Gracias! 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 obviamente si sabía no le iban a dejar trabajar ¿esos actuaban como cualquier médico? ¿nunca cometieron un error? sí, sí siempre como cualquier médico me imagino que están impactados ustedes ¿no? yo sí como personas son buenísimos pero no sabíamos que eran así falsos usaban nombres falsos de otros médicos que es Joao Peixoto y Sonia Banuki Galvao así es bueno este se los ha denunciado en Fiscalía número 1 y Fiscalía número 2 por falsificación de documento público usurpación de títulos y honores estafa ejercicio ilegal de la medicina nosotros desconocemos el rol de cada uno por eso en primer lugar pedimos un pedido de informes que se legó desde el consejo por unanimidad del cual hace casi un mes no hemos tenido respuesta hasta ahora pero con las pruebas que se fueron aportando y que fuimos investigando hicimos una denuncia penal primero y después tuvimos que ampliarla y hacer otra nosotros queremos saber justamente cuál es la cadena sabemos que hay un responsable técnico legal que debe ser el director pero sabemos que no es el que se contrataba esta noticia generó mucho impacto el año pasado en agosto incluso fueron procesados estos médicos truchos entre los que estaba Felipe Nori exactamente que ahora Paula bienvenida la está pasando bien Felipe Nori la está pasando bien porque la justicia la autorizó a irse a pasar las fiestas a Brasil fue a pasar navidad fin de año y ahora se queda unos días de vacaciones esto indigna a la cantidad de pacientes que denunciaron a Felipe Nori recordemos que está denunciado por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación y falsificación de título público él para recordar un poco el caso él usaba en el hospital público de Cañuelas el nombre de un compañero de facultad él estudió por supuesto medicina lo hizo en la universidad de Morón lo hizo junto a un compañero el compañero se recibió Joao Paisoto dos santos y él Felipe Nori no le faltaban tres materias ¿qué hizo para conseguir el cargo en este hospital público? falsificó DNI falsificó el título y lo que falsificó fue el acta de matrimonio ¿por qué? porque Nori se casó con un policía de la capital Leandro y en la fiesta por supuesto en la torta él puso F y L esto fue lo que primero llamó la atención a los compañeros porque él en el hospital era Joao entonces ¿dónde está Joao? bueno se reían la F y L los mismos compañeros del hospital que fueron a la fiesta no encontraban la inicial de su compañero en la torta la torta decía Felipe y Leandro la invitación decía Felipe y Leandro y ellos fueron al casamiento del doctor Joao Paisoto dos santos entonces bueno esto llamó poderosamente la atención días después él tuvo que pedirle al director del hospital días para irse de luna de miel y ahí sí tuvo que presentar el acta de matrimonio bueno el acta de matrimonio estaba falsificada decía Leandro que era el policía con quien él se casó y Joao Paisoto dos santos este Joao Paisoto dos santos lo había agregado él sobre su verdadero nombre sobre Felipe Nori ¿qué parece de película lo que contás? porque además estamos hablando del ejercicio legal de la medicina ni más ni menos una cosa súper sensible prácticamente un crimen es causa él hace un delito y va cometiendo otros delitos para tapar el delito original exactamente para él continuar en el cargo para seguir estando atendiendo ahí en el hospital Ángel Marcetti de Cañuelas él falsificó el DNI falsificó el título el título que no tenía por supuesto de médico y después falsificó el acta de matrimonio vos decís una película una película de terror para mucha gente como por ejemplo para las se me fue Margarita era el nombre bueno Margarita no recuerdo el apellido quien fue socorrida por él en una ambulancia él estaba a cargo del servicio de ambulancia una noche hizo un paro cardiorespiratorio y él no pudo hacer ninguna maniobra esto dieron testimonios el acompañante el auxiliar y el chofer y por supuesto el hijo de la mujer entonces ahora vos te ponés a pensar cuántas personas pasaron por sus manos y él no pudo hacer nada esa mujer falleció en una situación bueno tan grave y tan dramática como la acabas de contar no hubo situaciones en las que las autoridades del hospital advirtieron la falta de idoneidad de este hombre bueno por supuesto que acá la justicia más allá de estar acusando a Felipe Nori de falsa de falsa identidad y de haber por supuesto ejercido la medicina de manera ilegal director del hospital autoridades de la municipalidad donde había inspectores que debían controlar estos títulos se está investigando también y en su momento se llegó a investigar a la facultad de Morón y por supuesto a Joao Paisotto Nieto porque Joao Paisotto Dos Santos perdón ¿por qué? porque no solo hicieron la facultad juntos sino que aparte llegaron a vivir juntos y Dos Santos que si era médico y que Felipe le usurpaba la identidad fue al casamiento ¿pero vos decís que era un acuerdo o que Dos Santos no sabía nada de que le estaban usurpando su identidad? yo no puedo decir nada lo que si te digo es que la justicia si está investigando a Joao Paisotto Dos Santos él estaba en Bariloche cuando pasó esto y la justicia lo está investigando porque tienen que saber cuántos médicos conocemos que presta la matrícula el sello esto es ilegal por donde lo vean es grave y además en el caso por lo menos de haber habido una usurpación de título de estas características por lo menos pudo habernos sucedido pero digamos generalmente esto se advierte porque el médico al cual le usurparon la identidad de repente lo empiezan a llamar de distintas obras sociales diciendo escucha metemos recetas tuyas firmadas de un lugar en donde vos no ejercés regularmente exactamente ¿qué está pasando? digamos así se han descubierto muchos casos la familia de Santos Margarita Serrano es quien falleció en la ambulancia Margarita lo que dicen y es el caso que está llevando la justicia adelante Margarita falleció en manos de Felipe Nori pero o sea de este falso médico pero no nos olvidemos que él atendió durante nueve meses en la guardia de un hospital público de Cañuelas un hospital de cabecera en el distrito un hospital que te diré que gran parte de la población se dirige ahí son nueve meses atendiendo en la guardia entonces la cantidad de gente que cuando estábamos haciendo el móvil se acercaba y nos decía yo no sé si lo que me dijo estaba bien chicos estamos hablando de una persona que medicaba y diagnosticaba entonces te empiezan a generar dudas porque ahí llevaban a sus chicos llevas a tu mamá a tu hermano y vos mismo exactamente Elizabeth Romero es concejal de Cañuelas por la UCR Cambiemos y fue una de las que precisamente hizo la denuncia en contra de este médico y está ahora en comunicación con nosotros porque obviamente queremos saber su opinión acerca de esto que nos acabamos de enterar Romero ¿cómo le va? los saludo acá Nacho Otero y Maru Dufar también en TN Central junto a Paula Bernini hola buenas tardes Nacho y al resto a las chicas primero preguntarle ¿cómo ha tomado esto? y con gran estupor imagínense ustedes que es un golpe para nosotros que este señor esté luciéndose de vacaciones en Brasil con semejante denuncia sobre sus espaldas si bien su abogada dice que no había restricción por eso se le permitió salir no le quería preguntar me imagino la indignación que comparte en virtud de lo grave de lo que ustedes denunciaron en su momento me imagino que sigue la causa también día a día ¿sabe la cantidad posible de víctimas de este falso médico? no la verdad que con respecto a lo más técnico nosotros desde un principio decidimos hacer todo vía institucional como correspondía y dejamos todo en manos de la justicia con respecto a la causa Nori al poco tiempo fue derivada a un juzgado de La Plata y bueno creíamos que seguía ya su curso legal que ya iba ya fue a juicio oral o sea que ya debería haber estado citado a declarar también hemos seguido la causa de Suárez Costa de la otra médica que llegó a Cañuelas hace pocos días y ya fue a declarar pero bueno se negó en realidad a declarar fue citada mejor dicho a declarar y se negó a declarar los llamativos de todo esto que todos ellos dicen no conocer al otro pero a su vez aparecen en todos los medios fotográficos y de redes sociales juntos claro esto que hablábamos nosotros ¿no? como Joao Peisoto Dos Santos conocía Felipe Nori y acá algo que vale la pena aclarar de lo que estaba diciendo Romero es que Taís Suárez Costa era otra médica que también no tenía el título en reglas y atendía en el hospital público de Cañuelas le quiero preguntar ¿hay alguna otra persona digo autoridad que esté denunciada en la causa director inspector o algo? en la causa por supuesto al estar denunciado los médicos hay una cadena de responsabilidades que debe investigar la justicia se supone que es un hospital un ente descentralizado dentro de nuestro distrito y está bajo la órbita también de la municipalidad porque es quien gira los fondos nosotros dejamos todo en manos de la justicia confiamos en la justicia y quiero seguir confiando en la justicia a pesar de ver este tipo de cosas que nos dan mucha bronca también jugamos con algo en contra sabemos que hay un sumario interno en el municipio que se llevó a cabo un sumario interno que tiene 470 fojas desde nuestro bloque hemos pedido hace un tiempo que se nos dé una copia de ese sumario interno y se nos ha negado nos ha llegado hace pocos días una respuesta del asesor letrado de que no se puede hacer pública la información Romero le quiero hacer una consulta en su momento cuando nosotros nos acercamos al hospital bueno las dos personas acusadas de ejercer la medicina de forma ilegal eran brasileros nacionalidad brasilera se decía que estas personas cobraban más de 100 mil pesos en el cargo llegaban a cobrar hasta 150 mil porque se decía que habían aceptado dar un retorno cosa que la gente de nacionalidad argentina cobraba muchísimo menos esto fue así se puede investigar en la causa figura se pudo comprobar en los movimientos bancarios que hubo transferencias de fondos entre estos médicos una vez transferido dinero de los sueldos pero bueno ellos niegan todo y se sabe a quien se le transfería ese dinero bueno había por ejemplo lo único que declaró Soares Costa por ejemplo que declaró la semana pasada es que a ella le figura una transferencia realizada no me acuerdo por cuál de los otros en este momento ¿no? una transferencia de 4 mil y pico de pesos pero entre los médicos entre los médicos dicen no conocerse entre ellos pero le figura la transferencia y bueno ella respondió que respondieron que un día fueron a cenar y no le alcanzaba el dinero y uno le prestó dinero al otro extraño entonces bueno cosas irrisorias que no entran en la cabeza de nadie por supuesto que son contradicciones en las que ellos incurren no nos olvidemos que esto parece un chiste pero no lo es que la torta se la hizo quien era un pariente del director del hospital y a la hora de poner Felipe y Leandro le tuvo que haber llamado la atención bueno ellos dicen como dice la concejal no conocerse y no saber nada lo único que nosotros estamos haciendo hincapié para conocer el sumario interno porque suponemos que ahí tiene que haber mucha información más de la que conocemos nosotros hay una ordenanza del año 2004 la 1970 que habla del acceso a la información pública precisamente el proyecto presentado por Germán Ingerreter es el periodista local que hizo toda la investigación de este caso y el que ahora encontró a Nori paseando en Brasil que subió las fotos ordenanza que no se cumple y que nos permitiría conocer un montón de cosas a las que no podemos llegar muchísimas gracias Romero por este contacto con TN Central no por favor gracias a usted gracias y esperemos que pronto se pueda hacer con TN seguro muchas gracias gracias Pau vamos a seguir a ver que es lo que pasó porque evidentemente hay muchas conexiones que a simple vista no se ven pero que parece que los que no se conocen se conocían bastante y si así parece todo no nos olvidemos que son dos médicos que estaban ejerciendo la medicina de manera ilegal los dos están acusados en juzgados diferentes los dos pidieron ir a pasar las fiestas a Brasil un juzgado dijo que sí el otro dijo que no el que dijo que sí por supuesto nos parece irregular muchas gracias hacemos la última pausa cortita acá en TN Central volvemos enseguida bueno llegamos al final de TN Central sí un lunes con todo lo que hemos prometido creo que cumplimos así es sí creo que cumplimos un poco no es tan convencido pero con otro público no es convencido que vos se queda con Joaquín Morales Solá desde el llano nuestros colegas Daniel Santoro Diego Cabot y el Ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich chau hasta mañana nos volvemos a encontrar a las 9 acá en TN Central bien chau 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 chau